¿Qué creen? Les vamos a informar que está haciéndonos un disco un amigo, un amigo de todos ustedes, Joan Sebastián y una de sus canciones que estamos incluyendo en este disco es especial para las damas de parte de los caballeros la canción se llama Me Gustas Me gustan tus ojos, me gusta tu boca me aloca, me aloca el roce de tu piel tu presente, tu ayer me gusta, me gusta todo todo me gusta de ti me gustan tus manos, cuando te salgo me gustan tus manos, me gustan tus manos, me gustan tus manos, me gustan tu alma Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti No se les olvide que somos sus amigos los paladines